Dí Madrid, Dí Madrid, ¡Madrid! ¡Ciclista! Nivel de alerta roja, toma ya, desde las 4 queda activada la alerta roja por fenómenos meteorológicos adversos en los jardines del Bundretiro. Meteorológicos adversos. ¡Vamos, tú mira al cielo! ¡Dios mío! ¡Cuánto viento! ¡Cómo se mueven los árboles! ¡Se mueven un montón! ¡Dios mío! ¡Vamos a salir volando! ¡Madrid! ¡Ciclista! Madrid, ciclista, sale de ruta hoy. Creo que es dirección Vallecas. No tengo el track. Todo se verá en el vídeo. ¡Adiós, Manuel! ¡Adiós, Manuel! ¡A ver! ¡A ver si cuelga otra vez! ¡Madrid! ¡Ciclista! Se ven nubes al fondo. A ver si va a caer aquí un diluvio bestial. ¡Adiós, Manuel! ¡Adiós, vamos! ¡Verdes! 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 No, pero no corran. No, 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 no. Pues es que hoy es jueves de biciclítica, entonces estamos viendo a muchos cómplices que van de dirección Cibeles y nosotros dirección Vallecas. Todo lo contrario. Vale, vale. Sacamos la manita y nos metemos por otra calle. Esta es Montigueldo. ¡Suscríbete al canal! Va a llorar un montón. Una tormenta. No veas, por eso no se le dan de tiro. ¡Ambad! Cierna de Guadalupe Cierna de Guadalupe Cierna de Guadalupe La verdad que quitando los árboles, las farolas, las motos, los coches, el precio de la gasolina El cielo es precioso con estas nomes Cierna de Guadalupe Cierna de Guadalupe Cierna de Guadalupe Cierna de Guadalupe Cierna de Guadalupe